Gracias, Javi, por habernos presentado un poco la oportunidad que supone para las empresas, para los centros tecnológicos, para las universidades, el programa Marco, no solo como fuente de financiación, que hemos visto lo importante que es y que va a seguir siendo, sino también como una herramienta de contraste un poco del nivel tecnológico que los centros de aquí tienen con respecto a los principales referentes a nivel europeo. Sin más, daros un poco el protagonismo a vosotros, que sois los protagonistas de esta semana, abrir un poco la posibilidad de preguntar a los tres ponentes las dudas o las inquietudes que podéis tener respecto a los temas que nos han planteado. Hola. Bueno, antes de nada, agradeceros las presentaciones. Yo creo que han sido muy interesantes. Bueno, yo tampoco llevo mucho tiempo, tanto como algunos de los ponentes en el mundo de la investigación, son 13 años, pero tengo como una sensación sobre el papel de las entidades públicas en toda esta fiesta. A mí me da la sensación que durante muchos años de bonanza ha habido mucho dinero invertido en I más D. No tengo las cifras, a lo mejor ustedes las tienen. Ha habido mucho dinero invertido en I más D. A mí me gustaría saber si tenéis algún orden de magnitud sobre la eficiencia, eficacia de ese dinero en el retorno productivo que haya podido haber, por lo menos en la comunidad autónoma vasca. O si sabéis, si la Comisión Europea ha realizado estudios sobre realmente la utilidad o el buen uso de todo ese dinero. Lo digo también como concepto tractor que se decía sobre la financiación. Durante muchos años yo he tenido la sensación de que la empresa investigaba porque había dinero público, no porque estaba dispuesta a poner dinero en su bolsillo. Y por lo tanto el control que hacía del dinero era muy bajo. Porque si uno paga con su dinero, pues entonces sí que aprieta bien los machos y procura que sea útil el trabajo. Pero me da la sensación de que durante muchos años no ha habido un control por parte de quien más dinero ponía, que era la parte pública, sobre el uso que se hacía de todo ese dinero. Entonces, bueno, es una reflexión. A ver si podéis dar un poco la opinión y qué tipo de recomendación o de qué manera se podría hacer cambiar la forma en la que el ente público controla la eficacia de toda esa millonada de dinero que pone en la IMAX. Gracias. Yo, si me permites un pequeño matiz, aquí en esta mesa estamos representados todos somos entidades privadas. De acuerdo que ya accedemos a fondos públicos, como cualquier entidad privada, pero tanto los centros tecnológicos, que están en ICA4, como en ICA4, somos entidades privadas que tenemos una cuenta de resultados, pero con un fin distinto. Simplemente una pequeña matización a la intervención que hacías. José Marín, no sé si querías... Bueno, yo sí creo, o sea, no tengo los datos, por supuesto, pero era además una relota que les iba a comentar a José. Me recuerdo hace años también en una conversación con una persona de Administración Pública en la que le comenté que había un cierto derroche de dinero porque lo que se regala no se aprecia. De lo mismo que estábamos hablando antes, que la formación ha sido una fuente de administración para los sindicatos y para las organizaciones empresariales, que no ha ido absolutamente a ningún sitio, y en muchos casos las subvenciones que han dado las Administraciones Públicas no se han utilizado con la dimensión que tenían que haberse hecho. Bueno, en parte por lo que comentaba Nerea, es decir, se entra sin vocación, o sea, no se cree en la innovación, no se cree en la investigación y dice, aquí hay dinero, bueno, ¿qué podemos presentar? Bueno, una cosa con dos agujeros y tal, vamos a girarlo y en vez de botijo le vamos a llamar repijo. Bueno, se ha inventado la rueda, y no tanto porque haya habido una carencia, que quizás pueda haber habido en algún momento, de que los centros tecnológicos tampoco tuvieran ideas muy claras de dónde orientar en la innovación, pues con nuevos materiales o nuevos procesos a sus clientes, sino que las empresas han ido sin vocación. No hay una vocación de innovar y por lo tanto el dinero se malgasta, eso es así. Los ratios, no tengo ni idea, pero como he visto en muchos casos, yo soy un convencido en ese sentido, evidentemente hay dos matices, competir en el escenario internacional sin pretender que debe haber algún tipo de ayuda pública, estímulo público y orientación pública sobre la canalización de los recursos sería idiota, porque los demás continentes y los demás países no compiten en términos de igualdad. Se hace dumping, se hacen ayudas y nosotros no podemos ser más tapistas que el Papa en ese sentido, seríamos gilipollas, es decir, que estamos enterrándonos. Entonces, supuesto que debe haber un dinero público, o que puede haber un dinero público para apoyar a las empresas a seguir siendo competitivos en escenarios internacionales, aportando nuevos productos y nuevas maneras de dar servicio, una empresa que no esté dispuesto a que sin ayuda pública el core de su negocio salga adelante, ya de entrada lo tiene muy mal, porque ese dinero primero se puede acabar. Segundo, porque el core de tu negocio puede no ser una estrategia tecnológica a nivel europeo de ningún programa marco, y sin embargo tú tienes que sobrevivir. Y muchas empresas caen porque no han hecho caso al INMASD, no porque no haya una ayuda pública para el INMASD. Entonces, ahondando en lo que comentaba antes Nerea, yo creo que hay un cierto despropósito. No hay costumbre de investigar, no hay costumbre de innovar ni de mejorar, y por lo tanto con dinero público, con dinero privado, pues los resultados pueden ser mediocres. Y ya digo, no es por falta de científicos, no es por falta de científicos preparados, es un problema cultural. Yo, alguna cosa que quería añadir, yo también te acuerdo con lo que ha comentado, pensando ya en los centros tecnológicos, que es un poco lo que más conozco desde dentro, pensar que parte de nuestra actividad nos la pagan las empresas, nos la pagan las empresas. En el caso concreto de IDECO, más de un 65% de la actividad de IDECO hay una empresa que está pagando una factura. Otra cosa es que luego esa empresa pueda recibir una ayuda pública para pagar esa factura, pero el 65% es porque la empresa quiere hacer algo. ¿Qué ocurre? Ha habido en esa parte, ha habido años de bonanza, por supuesto. No se ha aprovechado bien el dinero público, por supuesto, ni el dinero privado. Yo he visto en IDECO muchísimos casos de empresas que vas con un tema o que te vienen ellos con un tema, que les propones, sí, 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 esto es muy interesante, sí, 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 tenemos que hacer, sí, sí, tenemos que hacer. Uno de los casos de estudio, que no ha entrado aquí, pero es una empresa básica con la que IDECO lleva, según este modelo de colaboración, ocho años trabajando, el peor año del modelo de colaboración fue el año 2008, que fue récord de ventas de esa empresa. No daban abasto, o sea, fueron, pero un récord absoluto, pues en todos los periódicos, todo era fenomenal, crecemos, nos implantamos en Alemania, pero no había tiempo para la innovación. Entonces, había un montón de planes en marcha, un montón de proyectos en marcha, que se quedaron en tierra de nadie. Proyecto a proyecto tú mirabas y realmente los proyectos iban bien, llegaban a los resultados, había algunos resultados, pero luego nadie cogía al testigo de esos resultados para llevarlos al mercado, porque no había tiempo, no había tiempo ni había necesidad. Cuando hay necesidad, como es la situación actual, creo que todos miramos muchísimo más el dinero, insisto, el público y el privado, todo, y se le está sacando, creo yo, ahora mismo muchísimo más rendimiento a cualquier tipo de inversión. Eso es en la parte de empresa, pero luego hay otra parte de los centros tecnológicos que trabajamos directamente contra la Administración Pública. Nos presentamos a programas que directamente la Administración Pública nos da dinero para que investiguemos. En concreto, el programa MyTech, que es uno de los programas que financia el Gobierno vasco con la actividad de los centros tecnológicos, va contra resultados. No nos piden que hagamos proyectos concretos, sino que nos exige luego a finales de año una serie de indicadores de si hemos cumplido o no hemos cumplido aquello para lo que se supone que nos está dándose ese dinero. Indicadores de muy diversos tipos, desde creación de empresas, generación de empleo, etc. Patentes, artículos científicos, tesis doctorales, de todo. Entonces, hay una medición directa de si ese dinero está bien o mal empleado. De hecho, el Gobierno vasco, bueno, pues lo que está hablando es que a otros programas de ayuda a los organismos de investigación quiere ir hacia ese modelo MyTech, hacia ese modelo de medición de resultados. Yo te doy 100 y quiero que recibas al final tantos doctores, tantas tesis doctorales. O sea, que ahí sí hay un camino, ¿no?, que se están dando a mediciones de indicadores muy concretos para que no haya lugar a dudas luego de si se aprovecha o no se aprovecha. Sí, efectivamente. Eso que quiere a todos los agentes del sistema que ha definido Nerea, establecer un sistema de financiación vía complemento de indicadores y objetivos. Bueno, quería matizar un poco el tema, ¿no?, porque precisamente un poco iba en ese tipo de programas, ¿no?, porque yo he escrito varias propuestas en MyTech y realmente lo que se escribe en la propuesta con lo que… O sea, la evaluación del indicador no va contra la propuesta, es decir, es una evaluación del indicador bruto de todo el centro, o sea, no es una evaluación de la propuesta en sí, es decir, dedicas una semana en escribir una propuesta sobre la cual no hay luego un seguimiento ni una evaluación de la propuesta, es un indicador más global del propio centro. Yo creo que en este programa en concreto la propuesta es yo me dedico a esto y dedicándome a esto te voy a dar estos resultados y eso es lo que te van a mirar luego, ¿no?, los resultados. Mira, yo cuando entré, cuando IDECO se incorpora a ICA4, hace ya… 2008. 2008. Lo primero que me tocó hacer a mí fue participar en una sesión, que no sé si estabas tú, Jaén, no, que era una consultora externa, estaba midiendo por encargo del Gobierno vasco el impacto de Tecnalia y de ICA4 en el entorno empresarial, hubo un estudio del OIT y, bueno, pues allí, o sea, es algo que, por supuesto, que preocupa, es algo muy complicado de medir también, ¿eh?, muy complicado de medir. Era no encargado por el Gobierno vasco, sino encargado por Tecnalia y por ICA4 para… Pero para el Gobierno vasco, ¿no? Bueno, para nosotros, para conocer el impacto real que la actividad de los centros tecnológicos tenía sobre la empresa y sobre la sociedad, ¿no?, en términos de generación de empleo, en generación de PIB, en generación de IVA, y, bueno, cosas que podían cuantificar qué valor estaban aportando de forma concreta la actividad de los centros tecnológicos. Como habéis dicho tú bien, los centros tecnológicos recibían una parte de financiación pública y queríamos nosotros mismos cuantificar qué resultados estamos produciendo retornando a la sociedad. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Nos cuantarás tu resultado? ¿Eh? Sí, 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 sí. ¿El resultado de los que tuviese? ¿El impacto del sentido de…? Sí, bueno, el impacto así de memoria, por cada euro que invertía el Gobierno vasco se generaban casi seis euros de forma directa o indirecta. Por cada euro, por cada millón de euros, se ayudaba, se contribuía al mantenimiento directo e indirecto del número de 60 y tantos puestos de trabajo, se generaba un retorno fiscal de 0,27 por cada euro, ¿no? Desde el año 2004 hasta el 2008, ¿no? Hubo una serie de proyectos de la actividad de… y creo que, bueno, después de eso se instauró un sistema de financiación en base a cumplimiento de objetivos que, bueno, pues que hoy por ahí está… Somos el único agente en los centros tecnológicos que nos medimos en base a ese tipo de gente. ¿Por ahí había alguna pregunta? Sí, hay dos. Yo quería hacer dos muy concretas. Una para Javier y otra para Nerea. Javier, nos has comentado que el Horizon 2020 tiene una adoptación presupuestaria cuantiosa, colosa, que habrá muchos pescadores echando las redes en ese caladero. ¿Habría alguna posibilidad de hacer una estimación de qué parte de ese pastel puede aspirar Euskadi a captar? Y ya aprovecho, perdón. Y para Nerea, has descrito el modelo que habéis desarrollado de colaboración, centros tecnológicos, empresas. Quería saber si en tu centro habéis tenido alguna experiencia práctica con ese modelo. Bueno, vamos a ver. En la actualidad, Euskadi representa aproximadamente en retornos europeos el 1%, que yo creo que es una cantidad más que notable, teniendo en cuenta que somos una región de dos millones, no sé cuántos habitantes, frente al conjunto de la Unión Europea, que estará rondando los 400, ¿no?, cercanos. Es decir, que ya retornamos per capita mucho más que lo que se hace a nivel europeo. El objetivo, pues podrá ser de incrementar alguna décima esa situación. En estos momentos, con las estadísticas que maneja Innovasque, estamos, para que os hagáis una idea, el objetivo global para el septenio del séptimo programa marco era conseguir para Euskadi, para hacer y más de, a cuenta del programa marco, era conseguir alrededor de unos 380 millones de euros. Con la resolución, hasta el sexto año ya oficial, creo que se ronda los 320. Es decir, que restarían para conseguir el objetivo marcado 60 millones más. Teniendo en cuenta que en los últimos ejercicios ha habido un aumento muy notable de éxitos vascos, yo daría por prácticamente segura la consecución de ese objetivo, teniendo en cuenta, además, que es un objetivo que ha sido modificado al alza en el curso del programa. Es decir, cuando se dio el pistoletazo de salida del séptimo programa marco, se hablaba de un objetivo de 300 millones de euros, que en su día ya nos pareció a los involucrados que eran muy ambiciosos y temíamos no llegar a él, resulta que, digamos que a mitad del programa, cuando se vio que las cosas iban bien, se subió el listón y se puso en 380. Y a pesar de esa revisión, creo que vamos a llegar. Estoy prácticamente convencido de que vamos a llegar. Con lo cual, digamos que, para mí, el reto en el siguiente programa, yo diría que sería mantener la participación relativa, porque eso supondría también un incremento absoluto bastante notable. Y teniendo en cuenta los niveles de competencia que también crecen al principio del séptimo programa marco, había países que no estaban y que ya están, porque se han ido produciendo nuevas incorporaciones. En fin, es un contexto complicado. Yo creo que, si volvemos a conseguir alrededor de un 1% del programa marco en concepto de retornos al País Vasco, estamos muy bien. Seguro que lo conseguimos y marcamos objetivos un poco más antiguos. La segunda parte era para Nerea. ¿Ejemplos de colaboración que hay en marcha? Sí, ahora mismo estamos trabajando con tres empresas, según el modelo de colaboración. Tres empresas con las que ya trabajamos según este modelo el año pasado. O sea, que se le está dando continuidad. Y una de esas empresas tiene varios negocios. Hasta ahora solo trabajamos con uno de los negocios. Y para este año parece que otros dos negocios se van a incorporar al modelo de colaboración. Así que, bueno, parece que algo funciona. Sí, bueno, agradecer a los ponentes las presentaciones. Y yo mi pregunta era, por un lado a José María Borda, el tema del modelo que se plantea Tecno y Plant, pues, por lo que hemos visto, pues, me parece, o bueno, es entendible o asimilable, pues, yo, claro, vengo desde el punto de vista académico, es asimilable. La pregunta es, ¿las empresas cómo viven? O cómo, si es que viven ese modelo, o cómo pueden percibir esa... Bueno, en algún caso están lejos de conseguirlo, ¿no? El problema de las... Es un problema de distancias que es considerable en algunos casos. Nosotros tenemos clientes y tenemos empresas receptivas que están en un punto asintótico en el que necesitan hacer un gran salto cualitativo para poder mejorar en el escenario internacional, pero que ya han hecho un tránsito y un recorrido importante desde el punto de vista de evolución tecnológica y han quemado etapas. Desde luego, aquel que esté en un estadio muy lejano de una posición competitiva a nivel nacional o internacional, que no haya hecho los deberes, que no haya puesto en marcha procesos de calidad total, que no haya aplicado, no sé, modelos Lean, que no se haya replanteado la fábrica una y cien veces, lo va a tener difícil, porque hay un salto tecnológico importantísimo que no es fácil de decir. Trabajar con nanotecnología, trabajar con robots humanoides, cuando lo único que se piensa en robots es en las personas y que tampoco son humanas y no ha habido una conciencia de cómo poder aprovechar ni las personas, ni las capacidades, ni formar, no pensemos que la tecnología va a resolver todos los problemas. Las empresas son armónicas y dentro de esa armonía hay que buscar cómo conjugar la habilidad de trabajo con las personas y los equipos para poderlo conseguir. No son tampoco todos los sectores, lógicamente, los que pueden acoplar nuevas tecnologías rápidamente. Lo que ocurre es que en aquello donde nosotros nos podemos distinguir a nivel de país, Euskadi, donde puede tener unas vertientes más importantes desde el punto de vista de distinción, sí son muy exigentes, porque somos una economía o una comunidad fuertemente exportadora. Y al trabajar en mercados competitivos lo que no tiene sentido es el dejar de innovar, porque las ventajas que teníamos hace años, y es que seguimos trabajando para las mismas empresas, porque ya tiene una historia con nosotros, de fidelidad, de rigor, eso se puede volver en un momento determinado, en un arma de difícil barrera tecnológica, que adoptece barrera económica para que entren otros actores, porque nos copian. Y lo que nosotros proponemos es cómo puedo yo ser competitivo como empresa sin tener necesidad de serlo, exclusivamente trasladando mis centros de producción fuera para mejorar mis virtudes competitivas vía coste de mano de obra. Y eso significa que yo debo de innovar en mis procesos y ser el mejor de la clase. Y si soy el mejor de la clase aquí, también puedo ser lo de China. Si no, China es un tránsito. Dentro de unos años los chinos nos copiarán, y de la misma manera que fabrican máquinas y herramientas y nos invadirán con otras cosas. Pero la distancia es alta. Yo creo que hay gente, o sea, hay directivos y compañías que son innovadoras per se, que son curiosas, y que dentro de todo ese escenario de Tecnoimplant, que malamente os he transmitido, es bastante más amplio y complejo, pero al final ya no me daba tiempo, al menos en alguna de las vertientes tienen necesidades claras que se pueden apostar. A nuevos materiales, a nuevos procesos, a buscar agilidad o tiempos de cambio cero en máquinas, que eso es inversiones tecnológicas importantes, porque sus series han acortado, ¿no? Y el tiempo de cambio no nos lo paga nadie, en el momento que estamos cambiando. Pero la efectividad va a llegar en la medida en que es inevitable el que nos armemos como sociedad para prepararnos para crear empleos en el futuro y sostener los que tenemos. Las dos vertientes son importantes, o sea, las empresas que hoy existen tienen que innovar, pero también todos vosotros que tenéis que crear empresas y sustituirnos a los que estamos o complementarnos, tenéis que nacer con un espíritu innovador, ¿no? Y eso es esencial. Las empresas que estamos hoy en día vamos a ser incapaces de crear empleo para todos los que necesitamos emplear. Hay que acostumbrarse a salir a la palestra, digamos, emprendiendo nuevas aventuras. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más, procedemos a ir. Gracias, Inés. Gracias.